... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente la competidora número 11 salió a sala de anteriores tirando ventaja sobre el 2 que actúa por dentro, muy cerca los del 4, medio cuerpo el 9, medio cuerpo esta abierta, la competidora número 10, a dos cuerpos viene avanzando el 8, muy cerca el 7, por dentro lo hace la número 3, muy cerca el 1 y el 5. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba, la número 11 al frente de las acciones, cuadro muy medio de ventaja sobre la competidora número 2, a dos cuerpos viene avanzando el 9, junto al 10 por el lado exterior de la cancha, por dentro lo hace la número 4, muy cerca el 7, a dos cuerpos el 5, a tres cuerpos la competidora número 8, medio cuerpo esta viene avanzando por fuera, la número 3, a dos cuerpos y medio el 1, cierra la marcha, está en ya una señal de marcatoria de los 600 metros, el 11 comanda las acciones, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo lo hace el 9 por fuera, cuerpo y medio el 10, muy cerca viene avanzando la competidora número 7, luego lo hace el 3, el 4, el 5, el 8, el 1 continúa cerrando la marcha, ingresan en el tiro derecho final de 400 metros para el disco, y el 11 se mantiene al frente de la carrera con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, a medio cuerpo esta lo hace el 2 junto a la empalizada, cuatro cuerpos viene avanzando el 7, más atrás lo hacen el 3, el 8, el 4, el 5 y el 10, 200 metros para el disco y el 11 se mantiene al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre la competidora número 9, muy cerca el 7, entra muy fuerte, el 4, el 4, el 6 de la pista, más atrás viene avanzando el 2, 50 metros para el disco y el 11 se mantiene al entero con la ventaja sobre el 7 y el 8, pocos metros para el disco, 11, pequeña la ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.